Muchas gracias. Ay, muchas gracias. Siempre voy a estar contigo, a tu lado. Nunca lo debes dudar. Sebastián, yo haría lo que fuera por ti. Pues estamos como al principio. Sin sospechosos. Yo sigo pensando que Montesinos está involucrado. No, pero su cuñada ya corroboró su coartada. Tal vez la cuñada esté mintiendo. ¿Por qué lo haría si la muerta es su hermana? Puede ser que tenga algo con Montesinos. Tuviste la escena de llanto que armó antes de declarar. Ay, pues, estaría raro, ¿no? Creíamos que era Montesinos motivado por el descubrimiento de su esposa de que era amante de Valeria. Y ahora resulta que también podría ser amante de la cuñada. Es demasiado, ¿no? ¿Tú crees? Tengo tiempo, Camila. Ay, mi papá no va a dejar que te la lleves. Es mi hija. Ya sé, pero también conoces a mi papá. No me la va a quitar. Tú sabes dónde está el cuerpo de tu hermana. Me quiero despedir de Andrea. En el semáforo. Pero ya estaban por entregársela a mi papá. Héctor se acaba de ir. Ya dejó todo listo para tu salida. Y me pidió que te avisara que fue a recoger los resultados de la autopsia. Esto es una pesadilla. ¿Qué tanto piensas? Aquí hay algo más que no sabemos. Todo indica que quien haya sido usó guantes. No, puede ser cualquiera. Todos pueden usar guantes. Ajá. Pero sea quien haya sido, la señora le abrió la puerta. Y esa persona se cuidó mucho de no dejar huellas. El que comete un crimen pasional al calor de una discusión, no toma tantas precauciones previas, ¿eh? Por lo tanto, podamos estar ante un montaje. Un asesinato premeditado, maquillado como crimen pasional. Realizado por alguien que conocía perfectamente los arranques de la señora. ¿Quién crees tú que conocía mejor los arranques de la señora? Ay, pues, un marido, obvio. Exacto. Habría que ver si Montesinos contrató a alguien para matar a su esposa. Si hubiera sido así, mientras ocurría el asesinato, él podía montar perfectamente su coartada, ¿eh? Metiéndose al hotel con su cuñada y pidiéndole a su amante que se encargara de que el padre se viera con ella. Se nos escapa. Bueno, pues, muchas cosas todavía. Mmm... Algo importante. Andrea Urdaneta. Ella iba a traer un testigo y obviamente ya no pudo hacerlo. Tienes razón. En todo caso, eso quiere decir que el asesino inmaterial de la señora Andrea Urdaneta sigue suelto. Por supuesto que me voy a llevar a mi sentienda, por favor. Ya sé que mi papá te dio orden. ¡Nasi! Ay, mi estrellita. Ay, mi amor. Tenía tanto miedo de no verte. Yo te veo. Nadie va a poder separarme de ti, mi amor. ¿Lo prometes? Te lo prometo. Porque mi mamita ya está aquí adentro. Y acá me dijo mi bisabóla Sofía. Sí. Mi estrellita, estoy aquí contigo. Hola. Ya es hora de irnos. ¿Quieres? ¿Nos vamos? Vamos, fuente. Entiendas, señorita. Si se van, el señor me corre. Por favor, comprendas, señorita. Señorita, por favor. Déjenos salir. Camila necesita estar con su padre. Por favor. Por favor. Gracias. Ya hice todos los trámites. El cuerpo de nuestra hija ya está en el velatorio. Solo te pido que me des tiempo para enterrar a nuestra hija. Mañana vengo a verte. Si va a ser mejor. Necesitas estar tranquila. Víctor, no me dejes aquí. Es que Pamela no aparece. Tengo que dejarte sola. No me entiendes, Víctor. Explícate. No tengo miedo de quedarme sola. Entonces, ¿qué me estás pidiendo? Lo que te estoy pidiendo es que me lleves contigo. Quiero despedir a mi hija. Eso no. Tú estás muy delicada. No puedes hacerlo. Por favor. Por favor, no te pongas así. Entra en razón. Tenemos toda la vida para despedirnos de ella. No me pueden prohibir estar en el velorio de mi hija. No puedes. No. 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 ¿Tú la viste morir? ¡Asesino! Yo no fui. No, 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 esto no puede estar pasando. Suéltame. Andrea, ¿cómo te iba a matar yo? Yo quería que fueras feliz. A ver, Camila. Hacer mi hija sin su mamá. Ay, Camila. ¿Qué hace aquí el asesino de mi hija? Eso es mentira, Víctor. Y si estoy aquí es porque no tengo nada que ocultar. No te conformes con habernos hecho todo este daño. ¿Qué más quieres? ¡Asesino! ¡Déjanos en paz! Tú sabes que jamás me atrevería a hacer nada en contra de la madre de mi hija. Pues lo hiciste, maldito. Andrea fue mi esposa. Y tengo derecho a darle el último adiós. Quiero que investigues quién tiene influencia con la asociación Angelitos Vulnerables. Mañana mismo lo hago. Alguna de esas mujeres que se dicen mis amigas seguramente tiene relación. ¿Tú quieres ayudar a esa asociación? Pues de alguna manera sí. Quiero ayudar a que se libren de una trepadora. ¿Puedo preguntar de quién se trata? Valeria González. Por lo que pude ver ahora que hablé con ella y por lo que Germán investigó, esa trabajadora social lo que hace es usar de pantalla la asociación para cazar hombres con dinero. Grecia, eso es muy delicado. Sí, lo sé. Por eso tengo que tomar cartas en el asunto. ¡Tú no tienes derecho de darle nada! ¡Lárgate de aquí! ¡Asesino! ¡Tú mataste a mi hija! No te voy a permitir, Víctor, que vuelvas a decir esa mentira delante de mi hija. Vine con ella, porque ella también tiene derecho a despedirse de su madre. Mire, pensé que te ibas a atrever a hablarme así delante de ella. Es tu nieta, Víctor. Sí, es mi nieta. Y me duele, pero ella tiene que... ¡Basta ya, Víctor! ¡Basta ya! ¡El odio no te deja ver que yo no soy responsable de lo que pasó! ¿Sabes? No tengo por qué seguir escuchando acusaciones sin fundamento. Lárgate de aquí. No, no, yo no me voy a ir de aquí, Víctor, hasta que mi hija se despida de su madre. Papá, por favor, ya. Mi hija, ven. Vamos. Bueno, tú, aunque no duermas nada, tienes que venir a trabajar. Uy, es que ayer no pude atender a nadie, tenía que ver todas las solicitudes. Y es que esto no puede quedarse para después. Imagínate, algún angelito podría quedarse sin techo por mi culpa. ¿Qué? ¿Qué es eso? Es que la directora mandó una corona de flores al velatorio donde está la esposa de Sebastián. Y ahí viene la dirección de la iglesia donde le van a depositar las cenizas mañana. Ay, pobre Sebastián. Es tan doloroso perder a un ser querido. O sea, la desolación que se siente es tan grande. O sea, yo siento un dolor aquí en el pecho que no conocía. Lupita, tienes que ayudar a Sebastián. Yo sé que lo vas a ayudar, le tienes que dar... no sé, no sé, dale tal fuerza para que él pueda asimilar toda esta tragedia porque él necesita estar bien para su hija. Y bueno, para enfrentar a toda esa gente al que le quiere hacer daño. Ayúdamelo. ¿Por qué está ahí, mamá? Porque está aquí. Quiero verlo, papá. No podemos. Solo podemos estar aquí cerquita para que ella sepa que la amamos y que siempre la vamos a recordar. Entonces, yo nunca más la voy a volver a ver. Sí, mi amor. Como dijo tu bisabuela, Sofía, la vas a ver en tu corazón, en tus pensamientos, y ahí arriba en el cielo. ¿Por qué tu mamá se convierte en una estrella? Como yo, papi. Sí. Sí, mi estrellita. Como tú. Y desde allá arriba siempre te va a estar mirando, protegiendo con todo su amor. Pero yo siempre voy a estar aquí contigo porque te amo más que a nadie en el mundo. Y voy a hacer lo que sea para cuidarte, para que siempre estés llena de alegría, porque te adoro con toda mi alma. Lo sabes, ¿verdad, tesoro? Chico, pero yo no lloro. Dos caminos perdidos se cruzan entre tú y yo. Aceleras mi pulso y me tiembla la razón. Cuando estoy junto a ti, y yo me siento mucho mejor. Las fronteras se borran, no hay más que pasión. Se entrelazan las vidas que sin esperanza soñamos vivir. La ilusión de al fin encontrar un amor que encienda en mi corazón. Siento que nadie va a quererte como yo. Te amo, no importa lo que nos separe, lucharé. Somos tú y yo. Somos tú y yo. Mi camino es tu amor. Me estás lastimando. Suéltame. Yo. ¿Qué no te conmueve ver a tu madre así? Tu madre que está tan enferma, que necesita que su hija la ayude, que la cuide, que vea por nosotros. Hice lo correcto. Ya no me reprochas nada. Ya no me consigues, por favor. Lo correcto. Nos traicionaste, Pamela. Tan tarde y todavía trabajando. Es que hubo mucho trabajo. Ay, pero qué bueno que todavía estás aquí. Tengo un encargo para ti desde la mañana. ¿Y para qué soy bueno? Grecia quiere que le consigas un chofer. Pero quiere que tú lo selecciones, porque los de la agencia le han quedado muy mal. Déjame buscarle a alguien que esté a la altura de sus necesidades. Ay, alguien joven, Germán. Porque ya ves que a Grecia nadie le aguanta el paso. Claro, alguien con mucha energía. Ay, esa risita. Es que me acordé de alguien que puede funcionar perfectamente. Alguien que puede llevar a Grecia a todas partes. Ah, qué bien. Perdóneme, mamá. Pero no, no fue traición. Te juro que Sebastián no mató a Andrea. Eres el único responsable. Víctor. No, papá. ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué interés tienes en ese hombre? No se dan cuenta. No se dan cuenta que Camila es una niña chiquita que necesita a su familia. Y nos va a tener. Mi nieta va a contar con nosotros, pero lejos de ese monstruo. No, mamá, papá. Por favor, entiendan. A ustedes les consta que yo adoro a mi sobrina. Y también me consta que tú siempre estuviste al lado de Sebastián. Qué vergüenza me das que te pusieras en contra de tu familia. Tú ya no eres nuestra hija. Víctor. No, 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 Elizabeth. Yo no voy a tolerar tener siempre cerca a una traidora. ¿Me estás corriendo de tu casa? Fue tu decisión, no la mía. Voy con el padre Juanjo. Vaya, ahorita te alcanzo. Ok. Oye, oye. Tú y yo no platicamos en el velorio de la mamá de tu amiga. ¿Qué? Ya me acordé de ti. ¿Y qué haces? Pues te dije que me gustaba venir a rezar en este lugar. Oye, ¿cómo está tu amiga? ¿De qué? No me digas que tú no sabes. Si a mí me contó don Alselmo, el de la tienda, que se la llevó la tira de ahí mero de su casa. Ay, pues qué pobre de mi amiga. De veras que cómo le ha llovido. Mira, ella sin deberla ni temerla y envuelta en tanto chismerío. Pero mira, como ella es inocente, limpia. Sí, qué bueno. Oye, ¿por qué tanto lío? Digo, si se puede saber. ¿Quién la ha metido en todo eso? Ya te había dicho. Pues la cochina esa de la Jennifer, la que es que era su amiga. No, hombre. Pero mira, esa falta poquitito para que se la agarren. O sea, ya para atreverse a hablarle a Valeria es porque está bien cerca. Ojalá se la agarre bien pronto. Bueno, ay, pues me dio mucho gusto verte. Yo me tengo que ir. Permiso. Hola, guapa. ¿Qué se te ofrece? Avisarte que ya tengo un posible candidato para chofer exclusivo para la presidenta del Grupo del Sol. Pues tráelo cuanto antes para conocerlo. Aún no habló con él. Era el pretexto para llegar a ti. Uy, esto me gusta. Estás muy tensa. ¿Cómo te quería un masaje a más profundidad? Y con mucho menos ropa. Uy, no me des tentaciones que hoy no puedo ir a tu departamento. No importa. Tenemos toda la empresa para nosotros solos. Ya se fue todo el personal. Uy. 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 Así como en los viejos tiempos antes de que rechazaras mis caricias. Uy, no, 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 no. ¿Me vas a volver a chantajear? No, 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 no. ¿Quién dijo algo? Aquí tenemos todos los elementos para el caso. Así es. Y todo nos lleva a la tal Jennifer. De acuerdo a las declaraciones, Jennifer es el elemento que une. Ella fue la que entró a robar a casa de Montesinos con alguien más. Y ella fue la que llamó a Valeria y la citó en la capilla. para tomar la foto que detonaría los celos de la señora Andrea Montesinos. Que fue asesinada haciéndolo parecer un crimen pasional. ¿Pero qué interés tendría la amiga de Valeria en todo esto? ¿O a quién está ayudando? Porque también puede ser. Si queremos esclarecer este caso tenemos que investigar a fondo todo lo que tenga que ver con Jennifer. Amigos, trabajos, todo. Ella nos tiene que llevar al asesino. chiquito. Abuelita. Elizabeth, siento mucho que estés pasando por esto. Solo espero que toda... Por favor, no digas nada que pueda lastimar a Camila. En eso, Víctor, y yo no nos parecemos, pero sí en el resentimiento que tenemos contra ti. Ya me cansé de repetir que yo no hice nada. Yo nada más te digo que yo me quitaste a mi hija. Por favor, no me quites a mi nieta. No, no, mi amor. Oh, mi amor. Oh, mi amor. ¿Qué onda, guapote? Quiero hablar con el morro. Pásamelo. Uh, chales. Pues quién sabe dónde anda, se salió desde la tarde, me dijo que él iba a ser al Sherlock Holmes. Yo ando aquí en la calle. ¿No quedamos en que tú no ibas a salir? Jennifer, yo soy quien da las instrucciones. A ver, ¿qué onda? Tampoco puedo salir por un chesco, ¿o qué? No, por ahora no. Está bien, pues, me voy a lanzar al cantón, pero ven a verme. No puedo. ¿Vienes a verme o yo voy a tu casa como te lata? ¿Pero para qué? A ver, guapote, si yo voy a estar haciendo lo que tú me digas, necesito que te cueste, ¿eh? ¿Cómo la ves, papá? Ella siempre va a ser tu nieta, Elizabeth. Y yo voy a ver por ella como una madre. No, mamá, Camila me tiene a mí y la diferencia es que conmigo sí puede estar con su padre. vete, por favor, Pamela. por favor, Pamela no les ha hecho nada. ¿Te parece poco la traición? Ya no tengo casa, ya no tengo nada. Ellos me corrieron. ¿Qué? Vamos a la casa. Necesito que Camila descanse. Ya hablamos, despídete, tu ave. Mi vida, chiquita. Gracias. Guapote. Uy, es que mira, además de hermoso, pues eres un cumplidor. No, espérate. Ay, ¿y ahora qué? ¿No te gustó o qué? ¿Es que no te gustó cómo lo pasamos anoche o qué? Ay, si terminaste aquí conmigo anoche, es porque no sabía qué hacer contigo. Eres tremenda. Ay, pues qué delicadito me saliste, de veras. Pues es que a mí me encantó y quiero que lo repitamos muchas, muchas veces. Ándale, ¿sí? A ver, Jennifer, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a dejar claro una cosa. Tú no vas a ser mi amante de planta ni te vas a meter en mi cama cada vez que te plazca. ¿Entiendes? Que si conozco un novio de la Jennifer, ay, señores, ¿por cuál de todos preguntan? Explíquese. Esa muchacha ha sido bien canija desde jovencilla. Figúrese, apenas se alcanzaba el mostrador con su carita tan linda que tiene. Ya andaba con los canijos chamaquitos de la colonia. Ya entiendo. Supimos que últimamente se había relacionado con un hombre de otra colonia. ¿Usted ya la vio con un novio desconocido para usted? No, pues de esos también ha tenido muchos. Pero déjeme hacer memoria. Porque últimamente, doña Socorrito, que en paz descanse. Andaba bien preocupada por ella. Pensaba que la Jennifer andaba en malos pasos. A ver, mijo chulo. Soy yo la que se tendría que poner esos moños. Mira, mira esto. Pues esto cuesta. Tú no entiendes nada, ¿verdad? ¿Pues de qué o qué? Lo que hemos estado haciendo es delicado. Lo nuestro es una relación de trabajo y tenemos que cuidarla muy bien. O sea, nos viene abajo todo el teatro. Ajá, sí. Pero, ¿el placer qué o qué? El placer, el negocio y todo lo que hemos logrado. Se va a caer si no nos cuidamos. Nadie puede vernos juntos. Nadie puede relacionarnos. ¿Entiendes? Pues eso creo. Doña Socorro, la mamá de Valeria. Sí, ella lo suponía, sí. O sea que Jennifer tenía muchos novios y andaba en malos pasos. Sí, porque para acabarla de amolar, la Jennifer siempre ha sido muy ambiciosa. Le gusta lo bueno, pero no le gusta ganárselo. Tú no puedes andar en la calle. No hasta que logremos convencer a las autoridades de que no tienes nada que ver con el robo a la casa de Montesinos, ni con Valeria. Híjole, chale. ¿Sabes qué? Parece que la única que sale perdiendo soy yo. Vístete y márcale al morro para que venga de inmediato. Tengo que hablar con él. Yo me voy a bañar. Tengo que hablar con él. ¿Qué hacemos aquí, papi? Eh, va a haber una misa, mi amor, en la que vamos a rezar por tu mami. Mire, padre, ahí está Sebastián. Pobrecito. Debe estar muy triste. ¿Y cómo no va a estarlo, hija? Si le arrebataron la vida a su esposa de la forma más inhumana. Hay cosas que me cuesta tanto entender. ¿Cómo, cómo alguien tuvo el corazón de arrebatarle a su madre esa niñita? Si yo no sé qué voy a hacer sin mi socorro. Imagínese, Camila tan chiquita. Vamos, hija. Vamos. Ya, ya. Mi muchacho. Me hubieras hablado desde anoche si yo de todos modos no he pegado el ojo por estar pensando en ti. No quería mortificarte. Nada más me falta que a ti te pase algo. Yo es que te adoro, Yaya. Y yo a ti. Somos lo único que tenemos. Tú a mí y yo a ti. ¿Y a mí? Sí. ¿Cómo estás, señora? ¿Y esa maleta? Esa maleta, hijo, es porque tu abuela, Sofía, todavía tiene fuerzas para estar contigo. Entiendo. Es que dejo la casa de retiro. Si tú me lo permites, quiero irme a tu casa. Sé que me vas a necesitar y yo quiero ayudarte. Claro que sí. Ya me hacen tanta falta tus abrazos. Tus consejos. Mi nieto. Va. Pásame. ¿Me hacen el grandísimo favor de comportarse los dos? Esto no es una cantina. Ya dejen de ensuciar. Ya, no te esponges. Perdón. Parecen niños con esa actitud que tienen. Es que la Jennifer no termina de explicarme dónde pasó la noche y qué hace aquí tan temprano. Eso lo discuten ustedes después que se hayan ido. Eso júralo. Ya te conseguí una chamba. Necesito tus papeles y demostrar que tienes experiencia al volante. Pan comido, mi güey. Mira, yo, para camuflajar mi verdadera profesión. Siempre he choferado el taxi de uno de mis carnales. Tengo cuates que trabajan como choferes. Perfecto. Y a todo esto, ¿cómo te llamas? No te voy a presentar como el morro. ¿Saben qué? Ustedes dos me tienen harta. A usted les está yendo muy bien. ¿Y yo qué? ¿Me voy a ir a dar un rol? A ver si así relajo la vena. Porque las pláticas en las que no participó me aburren mucho. Ya hacen celo, morro. Tenemos que pensar qué vamos a hacer con esta mujer. ¿Por qué? ¿Te das cuenta qué va a pasar si la agarran? O si a ella se le ocurre tomar la iniciativa y nos delatan. No, pues estaríamos fritos. No, pero ella no sería capaz, carnal. Esa es ley, neta. Si la ves nerviosilla es porque es nueva en esto. Pero yo la entreno. Lo que yo tengo planeado en adelante es muy grande y no voy a dejar que nadie me impida llegar hasta donde me ha propuesto. Morro, nadie. ¿Qué? Víctor. Gracias. Dudé mucho en venir Yo lo entiendo Todo lo que me está pasando puede perjudicarte Sí, puedes manchar la reputación de mi empresa Pero ¿sabes qué? Yo creo en ti ciegamente Camila Chiquita Tú me cuidaste un día, ¿te acuerdas? Uy, claro que me acuerdo ¿No te atrevas a tocar a mi sobrina? Camila y yo nos hicimos amigas en su casa Ella se acordó de mí, por eso... Por supuesto, porque es una niña Ya no sabe lo que está pasando ¿En qué puedo ayudar, hija? En nada, padre, no se preocupe No te saco como te mereces Por respeto a mi hermana y a mi familia Y si te queda un poco de decencia, vete Mi hermana está muerta por tu culpa Ni por ti ni por la reputación de la empresa Te preocupes, Gracia Yo no tengo nada de que avergonzarme Lo sé Y quiero que te sientas seguro De que cuentas conmigo Para limpiar tu prestigio Gracias Pero te juro que yo voy a llegar al fondo Voy a descubrir quién asesinó a Andrea Este mal nacido está saliéndose con la suya Y esa mujer tan importante vino a acompañarlo Y él se siente tan protegido Mi niña Déjalo Déjalo Yo me voy a encargar de deshonrarlo Tú no te preocupes, mujer Por la memoria de nuestra hija lo voy a hacer Ay, Víctor ¿Cómo vamos a vivir sin nuestra Andrea? Dije que te largaras, pero ya Camila No, no, vete No, pero Camila, escúchame, Elena Es que tú eres mala, tú eres mala, tú eres muy mala Estoy a punto de perder la paciencia, te largas ya Anda, ya Vámonos Sí, padre, lo sé Entonces, ¿qué estás esperando? Lárgate No, 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 no ¿Todo va a estar bien? Sí Tranquila Yo sé que tú pensabas que esa mujer era tu amiga Porque parecía ser muy buena persona, ¿verdad? Sí Pero tú dices que por su culpa morió mi mamá Sí, mi niña Pero tú no puedes acercarte a esa mujer ¿Es mala? Muy mala Y podría hacerte daño Pero quita esa carita Porque tu tía Pamela te va a cuidar siempre Ven, ven, a ti y a papá Sí Ven, vamos con tu papá Que la misa ya está empezando Y las dos tenemos que estar a su lado Sí, tía Ven Ay, padre ¿Se da cuenta que diferente sería mi vida ahora Si Jennifer no hubiera entrado a robar esa casa? Sí, hija Son las vueltas de la vida Pero es que la Jennifer era mi amiga, padre Ya viste que en realidad no lo era, hija Y lamentablemente ella se dejó arrastrada por sus malas amistades Perjudicando a la persona que más le ha dado en la vida, tú Yo de verdad la quería como hermana Y deseaba ayudarla Bueno, hasta pensé que entrando a trabajar a Angelitos Vulnerables Iba a sentir mejor Esa muchacha tan ambiciosa nunca se iba a conformar con un empleo humilde Pero honrado Nunca estuvo a gusto con el trabajo que le conseguí en Intendencia Pero ¿qué más le podía ofrecer? Si no tenía estudios, ni ganas de prepararse Y siempre queriendo lo mejor, sin esforzarse En cambio tú, hija Y eso que nadie te regaló la escuela, ¿eh? Solita ha salido adelante con tu trabajo Ay, la Jennifer, la Jennifer Si la virgencita le diera el entendimiento Y se diera cuenta que para ella lo mejor es entregarse a las autoridades Esa muchacha no va a entregarse, hija Ni siquiera voltea a ver a nuestra virgen de Guadalupe Pero es que tiene que enderezar su vida, padre Yo tengo miedo de hasta dónde puede llegar ¿Qué empresota, Manu? ¿Ves por qué era importante que te vistieras más decente? No, pues, con razón tienes tanta lana si trabajas aquí No, hombre, se ve que nada ni en billete Bueno, ya, haz lo que importa Pues tú dirás Yo te lo expliqué y necesito que lo hagas al pie de la letra Vas a ser el chofer de la señora Grecia del Sol Porque quiero que me informes de todo, de cada paso que dé Tengo memoria fotográfica, mi Germán Ya verás que me grabo todos sus movimientos Pero no se te ocurra pasarte de listo Grecia es una mujer muy inteligente y no se le escapa nada ¿Cómo es tan canija? No creo que más que tú Grecia sola ha logrado lo que sí en empresarios juntos Es la única persona que a mí me daría tener miedo como enemiga Así te la pongo No, pues, hay que tener mucho cuidado entonces Espérame aquí Ángela, ¿ya llegó Grecia? En mi oficina está la persona que considero adecuada para que sea su chofer Sí, te vi a entrar con él, pero Grecia todavía no llega Qué raro, ya tendría que estar aquí, ¿no? Se fue a la misa que le oficiaron a la esposa de Sebastián Ahí mismo iban a depositar sus cenizas Y ella quería acompañarlo Pero Grecia está loca No te dije que la aconsejaras Lo hice hasta donde ella se dejó Bueno, ya sabes, siempre hace su voluntad Sí, claro Ayer fue a buscar a la amante de Sebastián A decirle no sé qué cosa Y ahora va a la misa de la difunta del asesino ¿Qué le pasa a Grecia? Lo que me pasa es cosa mía Grecia Ven a mi oficina Anda, ve con tu bisabueluchis Me aseguré de que la policía limpiara la sala Y quitaran todos los elementos de la investigación Fue difícil Pero lo tenía que hacer por Camila ¿Por qué no lleva a doña Sofía a la cocina por un té? Mientras yo aquí atiendo al señor ¿Sabes qué? Mejor vente a tomar este té con nosotros Porque mi nieto y su hija necesitan un momento solas Estrellita, ¿quieres un vaso de leche o un chocolate caliente? ¿Y qué tal si un poquito de helado? ¿Qué tal unas galletas mágicas? Por aquí, por favor Ven, vamos a sentarnos Entonces, ¿ya sabes que estas galletas de tu bisabueluchis son mágicas? Sí Son para ir a visitar a mi mami al cielo ¿Sabes? A mí también me daban estas galletas de chiquito para ver a mi mamá en el cielo ¿Quieres una? Mami Mami Espera Si cerras tus ojos Vas a poder ver a tu mamita ¿Ya vi a mi mamita y tú? También También la vi Papá Tú no eres malo, ¿verdad? No, mi amor, claro que no Mi abuelo Víctor me robó de la casa de mi bisabuelita Sofía Porque dice que tú eras muy malo Yo no soy malo, yo soy tu papá Y tú sabes que te adoro Y jamás Jamás le haría daño a nadie Yo sé que tú no eres malo La mala es Valeria Porque ella mató a mi mamá, ¿verdad? Grecia Te ofrezco una disculpa Aunque Ángela sea de toda mi confianza No voy a permitir que hagas esos comentarios con ella ¿Qué pretendes? ¿Que la gente descubra que entre tú y yo hay algo más que una relación de trabajo? Es que me tienes tan sorprendido Estás haciendo lo que nunca antes Y por un asesino Sebastián Montesinos va a ser tu ruina Aunque tuvieras razón Eso es cosa mía No me gustan las escenas de celos Pero tú estás perdiendo la cabeza por él Germán Es la última vez que te permito una opinión Sobre lo que hago con mi vida privada Tenías muy claras las reglas de nuestra relación Y acabas de romperlas ¿Qué quieres decir? Que ya no eres el Germán con el que me gusta compartir mis horas libres Explícate por favor, Grecia Te estás involucrando emocionalmente conmigo Me estás celando Quieres controlar mis acciones No es eso, Grecia Lo que pasa es que yo necesito... No, 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 no Nuestra relación se termina en este instante No, mi vida, eso no es verdad Sí, papá Valeria tiene la culpa de todo ¿Quién te dijo eso? Es mala, es mala, papá Yo no quiero volver a verla nunca Nunca Ven, ven, ven acá Ven Ay, Germán Es que últimamente tú haces cada comentario Como si no conocieras a Grecia Te juro que es porque me preocupo por ella Te creo, de verdad, te creo Bueno, como dices, ya la conocemos Está enojada y eso no se le va a bajar rápido Germán ¿Tú la quieres? Mira, Ángela Dile a la señora que mi oficina está esperando a la persona que le propongo como chofer Sí, Germán Estás enamorado de Grecia Chamo ¿Qué pasa? Cierra, cierra rápido, ándale Ándale Canija y Jennifer Qué susto, qué susto me diste ¿Qué haces aquí? Ay, pues ¿Por qué te anda buscando a la policía? ¿En qué te metiste? ¿Tú cómo sabes que me anda buscando a la policía, eh? Ay, porque hace ratísimo Vinieron a buscarte aquí dos oficiales Tú no les contaste nada de mí, ¿verdad? Ay, ¿cómo les iba a contar? Si ni sabías dónde te habías metido Pues ni sabrás, fíjate Tú eres bien chismosito Ay, Jennifercita Mira nomás Tú tan chula y metida en problemas ¿Qué vas a hacer ahora? Pues por eso vine Porque Pues tú siempre has sido bien chido conmigo Necesito que me ayudes ¿A qué, niña? Es que creo que me quieren matar ¡Bájanos pies! Neta, carnal No me gusta Que me tengan encerrado ¿Qué onda? ¿Ya me van a atender? Tú no entendiste nada, ¿verdad? Te dije que esto era cosa seria La señora te va a entrevistar cuando ella quiera A la hora que ella diga Y como le dé la gana ¡Chale! Porque ella es así ¡Chale, bájale! Si hasta parece que te acabas de topar con el diablo Sí Un diablo al que quiero dominar Pero no se deja Pues te entiendo Yo también estoy pasando por lo mismo Es la Jennifer No se fue de la canija de tu departamento Y nos dejó hablando solos Y eso que le has advertido que no salga Que no se exponga Jennifer se está volviendo un problema muy serio Que tú y yo Vamos a tener que resolver juntos 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 Vamos a tener que resolver juntos